Sobre este tema, el presidente del Congreso sostuvo que la agenda para el comedor parlamentario, para la adenda, para que tenga un buffet de 80 soles por legislador, no es responsabilidad de la presidencia ni de la mesa directiva, sino exclusivamente de la parte administrativa. Todo ello estoy evaluándolo para ver qué cosas voy a hacer seguidamente. Es obvio que algunas contrataciones se vienen ya de años anteriores y se van manteniendo. Ahora, por otra parte, estuve conversando con el Contralor y ya se ha hecho la comisión, la comisión que va a hacer una auditoría. Ya tengo el documento, el día de hoy ya comenzamos a comunicarnos para que nos envíe, para darle nosotros toda la información que ellos requieran para poder hacer la investigación que corresponde. Mientras no se haga una investigación, pues no voy a adelantar ningún debate. ¿Qué se va a tomar con respecto a una denuncia penal que ya está en su contra por polución ante este caso de los buffets, del aumento del... A ver, fíjense, sí he escuchado, no le he leído la denuncia. Todos los ciudadanos están en la posibilidad de hacerla. Voy a enterarme de qué se trata, pero quiero precisar claramente, las actividades administrativas no son de responsabilidad de la presidencia ni de la mesa directiva. Son exclusivamente de...